Para mí fue mi primera Copa América que estuve en selección, después de haber estado en un partido contra Uruguay por eliminatoria, y realmente fue una linda experiencia. Solamente estaba Edwin Congo y estaba Bramance y Visterra, que jugaba en España y Brasil. Era un grupo muy chévere, muy unido por lo mismo, no éramos todos del medio, teníamos un gran desafío, porque las figuras nuestras que jugaban afuera no pudieron venir al torneo, y estaba ese gran sueño de hacer un buen torneo, y creo que paso a paso lo fuimos consiguiendo. Fue un mes y diez días de concentración, sabíamos lo que queríamos, jugadores muy jóvenes también que comenzaban su camino, y eso fue llenándonos de fuerza, llenándonos de confianza, y con ayuda también obviamente fue del profe de los entrenadores, el profe Alexis, que estaba en aquella época, Alexis Mendoza, que estaba con él, y ya después, cuando fueron jugando los partidos, veíamos que pasábamos cada fase, nos llenábamos de confianza, hasta que llegó a Argentina en ese camino, y nos mandó a la disputa del tercer y cuarto puesto, pero fue un cuarto puesto, creo que decoroso, conseguido a base de mucha unión, de mucha humildad, de un grupo que se entrepó por el país. No se puede negar que hemos tenido al frente selecciones muy fuertes también, o sea, no ha sido fácil también por lo mismo, porque cuando hablamos de la generación del pibe, hablamos de la del 87 creo que fue, pero es que también Argentina tenía un gran equipo, Brasil también tenía un gran equipo, después la que ganaba Argentina en Ecuador 93, si no estoy mal, perdón por la memoria, era también difícil, más allá de que decíamos que teníamos una buena generación, siempre contamos con que tanto Argentina como Brasil tenían equipos top, digamos, a nivel mundial, y hace también que todo sea más complejo. Las mejores, de eso no hay duda, y no porque lo diga yo que estuve con él, o porque soy cercano a sus sentimientos, de pronto voy a ser imparcial, lo que ha hecho el profe, pues eso no se puede negar, lo que ha hecho a nivel de club en los últimos años, lo que ha hecho a nivel de selección también ha sido muy bueno, y creo que ahí no se puede negar, lo que estamos en las mejores manos, y cada jugador que él selecciona, pues lo ha hecho siempre bajo ese criterio de haber visto muchos partidos, de seguirlo muy de cerca, y esperamos todo, soñamos con que el profe pueda consolidar un grupo, pueda consolidar un equipo, que lo ponga a jugar como él sueña, como él quiere, a competir como selección grande. Se los ve tranquilos, se los ve con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer un buen torneo, de dar a Colombia una alegría, uno espera que esos chicos se llenen de esa confianza, que muestran en sus clubes, y que encuentren esa sincronía como equipo, como selección, confiamos en que puedan avanzar, y que cuando llegue el momento de la disputa, de empezar a otra fase, pues se pueda hacer con altura, y que nos den la ilusión de estar por lo menos en la final. El profe ha actuado con sabiduría, y lo ha dejado muy claro, el tema es, pasa por lo físico, pasa por ayudar al jugador también, a que pueda recuperarse, y hacerlo bien. Todos sabemos lo que es James para la selección, lo que nos puede aportar, y eso no lo vamos a negar tampoco, y estoy convencido de que el profe, cuando James esté bien, seguramente lo va a llamar, James ya es muy maduro, ya es muy grande, para saber qué dice y qué no dice, y en dónde lo dice, cada quien asume su responsabilidad, después sus actos, y creo que hasta ahí puedo decirlo. No creo que haya mucho para aportar en cuanto a él, porque él todo lo ha demostrado dentro de la cancha, y fuera de ella también lo ha hecho. Lo que David demuestra hoy por hoy, es tranquilidad, seguridad, la tranquilidad que dan más de 100 partidos en la selección, que aunque parece fácil, realmente son muy pocos los jugadores que tienen ese número encima, y sin duda que va a convertirse en el jugador más importante en la historia de nuestro fútbol, en esa posición. Cuando se hable del arco de la Ciudad de Colombia, se va a hablar de David Ospina, es un camino que han marcado otros arqueros obviamente, como el caso de René, el caso de Don Efraín, el caso fue de Miguel, de Oscar, de Farid. Estos nombres marcaron una historia, seguramente mucha gente dirá que no gano nada, que no ha ganado nada, que no ha ganado un título, que para eso se requiere ganar algo, pero depende del estandarte donde tú pongas el éxito, para mí es una leyenda, que todavía le falta un par de años, y que seguramente la va a agigantar mucho más. Por fortuna hace tres años, hace tres años o dos años, David no tomó la decisión de dejar la selección, creo que fue acertado por ese lado, estuvo a punto de hacerlo, pues allá a Dios tuvimos la bendición de que continuara. Y creo que si no, hoy en día tenemos que mirar ya los chicos de la A-17, mirar a los chicos de A-20, proyectándolos, y seguramente porque no vamos a mirar a Camilo, el tema de Montero y de Aldair, pues están dentro de esos chicos jóvenes que pueden tomar ese recambio, porque realmente son los arqueros que nos pueden dar ese recambio que andamos buscando. Mientras eso se da, obviamente que tenemos a Montero, tenemos a Aldair, con una edad que nos puede ayudar mucho para soportar ese cambio de generación.